Hola, bienvenidos a nuestras guías virtuales. Esta semana recibirás este libro que se llama I love you through and through. Te amo, yo te amo. Aunque el libro dice te quiero, yo te quiero. Ok, el libro es excelente. Es excelente si lo utilizas interactivamente con el niño. Traba todas las partes del cuerpo. Entonces, lo que podemos hacer es mirar el libro, explorarlo y cuando lleguemos a cada parte decirle al niño, ¿dónde está tu boca? A ver, ¿qué está en la mía? Adentro, inside. Por supuesto, los bubbles y vamos a romper los bubbles. El osito está escondido. En esta parte están las manos. Entonces, tú le puedes decir, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está tu mano? A ver, la mano, ponla aquí, la derecha, pon la izquierda, chócalas o puedes decirle, dale diez, los diez dedos. Obviamente tengo dificultades por lo que estoy usando el libro así. Igualmente puedes hacer con los pies, ponerlos a que ellos pongan el piecito de ellos aquí, un pie aquí y otro pie allá para que relacionen la foto con las partes del cuerpo de ellos y les gusta mucho. Entonces, ¿qué más va a pasar? También puedes hacerles preguntas acerca de lo que está pasando. ¿Por qué está llorando el niño? ¿Qué será lo que le pasó? ¿Qué tú piensas? ¿Será que se le fue el osito o está asustado? ¿Qué será lo que pasa? Ok, puedes pensar qué pasa con el osito. Mira cómo está corriendo con shorts. Mira cómo se ríe. Mira cómo está preocupado. Hay una parte donde dice que está giggling y entonces tú le puedes decir, a ver, ¿cómo tú te ríes? O tú puedes imitarlo. O sea, ¿cómo te ríes? ¿Cómo se ríe el niño? Ja, 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 ja. También, si observas, hay estrellas en la ropa. Entonces, puedes buscar las estrellas. Pueden buscar los corazones. ¿Dónde habrá un corazón? A ver, vamos a buscar los corazones. ¡Oh, va! ¡Ay, dos corazones! Vamos a buscar las estrellas. ¿Dónde estarán las estrellas? Vamos a ver, ¿dónde están? ¡Ay! ¿Pero qué hizo? Mira, se tiró el cereal encima. ¡Ay, no! Mira cómo es el osito. ¡Oh, no! Entonces, es muy divertido este libro. Bueno, espero que lo disfrutes esta semana. Que tengas buen día.